Una responsabilidad justamente llevar el destino del pueblo, aquí no se va a postular por un tema personal o por estar instalado en el marco del municipio, sino por el desarrollo de Chocope que obedece a estos cuatro años que ya mi pueblo de Chocope viene queriendo ya el desarrollo. Creo que estamos frente a un chocopano que conoce la realidad, la problemática de su distrito. Venimos en política hace ya muchos años, en el año 2002 participé del tema político, ya en el año 2005 fui candidato como regidor y en el 2010 me propuse hacer el coordinador de campaña del ingeniero Manuel Liempe, que es entonces el candidato a la región de la libertad por la provincia de Chocope. Bueno, en el 2014 hemos postulado, hemos dado nuestras propuestas serias, claras. Bueno, no hemos tenido la oportunidad aún de tener ese privilegio que la población nos dé la oportunidad y creo que hoy la gente ya es sabia e inteligente, se ha dado cuenta que este retroceso que estamos viviendo en Chocope es producto de a veces mucha mala división y de los que nos encajan algunas personas que justamente quieren el aprovechamiento personal. Esto es, busco la unidad de mi pueblo, busco el desarrollo de mi pueblo y también busco también las personas, mis vecinos, mis amigos, porque aquí nació mi abuela, aquí nacieron mis padres, aquí nacieron mi familia entera. Aquí he compartido con mis vecinos, aquí he estudiado mis estudios acá secundarios y bueno, pido a mi población que a mis 40 años me permita la oportunidad que con este partido que estamos manejando todo un trabajo político a nivel regional me pueda dar la oportunidad. Estamos convencidos que para sacar adelante a Chocope no solamente necesitamos de una sola persona. Es por eso que yo he sido una persona muy responsable en buscar las buenas relaciones con el gobierno regional, las buenas relaciones con el gobierno nacional y hoy nos encontramos en un panorama que casi el 90% de todos los que son gerentes regionales son mis amigos y esto no es de ahora, es de un trabajo de 14 años por tener convivencia partidaria. Esto nos ha permitido poder en el camino también desarrollarnos como políticos ir aprendiendo de las experiencias de mi gran amigo Daniel Marcelo que hoy postura por Puerto Cujillo y que ayer estuve con Martín Namay a los 24 años, yo sé que va a ser el futuro alcalde de La Esperanza, compartiendo ideas y he estado con Ken Heredia, gerente regional de Chayimochi, con Hernán Aquino con el gerente regional de Agricultura, hemos estado con el Eduardo Zabache que hoy preside justamente el tema Celarín. Entonces hemos buscado estas alianzas para poder lograr el desarrollo de Chocope porque es la única forma, estamos convencidos que es la única forma que con buenas relaciones podemos desarrollar Chocope y APP que está a una hora de Cujillo, lo tenemos cerca, busco siempre eso y he buscado en estos momentos de armar el plan de gobierno conversar con los que mañana futuramente puedan tener esas gerencias para saber que la problemática del pueblo de Chocope no solamente tiene que llenarse en papel sino hay que saber que si vamos a tener ese respaldo regional ya lo dijo Fremio, vamos a tener el respaldo provincial y estoy seguro que Manuel Lempén, como es nuestro amigo y muy cercano a mi persona, como chocopano espero que este apoyo la gente lo pueda ver y lo pueda plasmar y que nos permita esta oportunidad de cuatro años no hemos sido gobierno aún en Chocope, yo le pido encarecidamente a mi pueblo, a mis vecinos a mis amigos, a los amigos de los Anexos, los Molinos, los Intucos y hasta el lugar más pequeño que es Mariposa Leyva el lugar que muchas veces los candidatos olvidan porque siempre he escuchado que no apoyan a Mariposa Leyva porque lo ven en el tema de votos ahí hay pocos votos, no voy a hacer nada pero ahí hay un tema álgido como el tema de saneamiento entonces yo creo que hasta el lugar más pequeño si tú demuestras en una gestión que el lugar más pequeño no está olvidado quiere decir que tú tienes las buenas intenciones para sacar adelante todo tu distrito Iván Chávez, para ValleChicaba.com ¿Cuál para usted sería la propuesta prioritaria para que haya desarrollo aquí en el distrito de Chocope? Justamente, el diagnóstico lo venían trabajando desde el 2002 unos profesionales que hoy están con nosotros pero se acoplan al trabajo político en el año 2005 el desarrollo económico local es muy importante en los pueblos nos permite tener poder adquisitivo en las personas que es el dinero y justamente este dinero nos contribuye muchas veces pagar los tributos los impuestos que el Estado da en este caso a las viviendas y nos permite también el desarrollo estudiantil de las personas teniendo poder económico las personas pueden educar a sus hijos pueden pagar los recibos de luz y agua pero el desarrollo económico en este caso el diagnóstico INEI nos arroja que somos un centro de servicio y comercio pero no están priorizando el tema de la agricultura nosotros tenemos los molinos tenemos molinos Chocope, molinos Larco, molinos Cajaleque, Sanjón y Palmera entonces sectores productivos que son aproximadamente 6.200 hectáreas de las cuales solamente se están trabajando 1.500 aproximadamente Paiján siendo menos, menos hectárea pero trabajan 3.500 esto sucede porque en molinos no tienen titulación la titulación no se lo da la provincia porque no es una zona urbana es una zona rural entonces la tenemos que gestionar justamente ayer estaba con el gerente de agricultura viendo ese tema que son más o menos 500 personas no hay asistencia técnica los bancos financiistas no pueden aportarle un financiamiento al agricultor porque no tienen título, nada más pero si tenemos tierra para poder producirla para que el gobierno regional una vez que ya tengan su titulación y en asociación podamos contribuir en esa asistencia técnica que nos va a llevar al desarrollo de los pueblos hay Neyera Roja, Casa Grande como agricultura e industria Cartabio como agricultura e industria y esos dos lugares son potencia en economía Chocope, si nosotros aplicamos el tema de la agricultura yo estoy convencido que ese desarrollo económico en los pueblos de Chocope va a surgir Ok, Iván, ya habrá oportunidad para hablar detalladamente sobre tus impresionantes propuestas que tienes para Chocope veo que la verdad que te has capacitado para ser el próximo alcalde de Chocope un temita muy importante hoy que ya hay muchos candidatos en mi pueblo de Chocope que están postulando, yo los felicito pero es que hay un compromiso yo ya les dije en un momento no es lograr tener un título el título se consigue en las universidades o en el instituto de sus estudios aquí es para el desarrollo de los pueblos yo en la campaña anterior pedí mucho en los medios de comunicación un debate público en plena plaza de armas que la organización civil organizada lo promueva hay un frente de defensa al cual también hace tiempo yo pertencí pido por favor que que en esta campaña ya que hay tantos candidatos promuevan el debate público en plena plaza de armas yo les digo esto porque cuando fui joven en el año 2002 tuve esa experiencia con el amigo Cortés que estuvimos apoyando el doctor y hubo un debate público en donde mi tío José Chávez en ese momento fue el moderador de ese debate y ese impacto a mí como joven me quedó porque desde ahí yo me propuse a tener una preparación política porque mi pueblo siempre son sorprendidos por algunos políticos desde la noche a la mañana quieren ser alcalde entonces yo les pido dos cosas primero un debate público que lo de la organización civil lo organice para saber las propuestas de cada candidato su diagnóstico se han hecho estudios del diagnóstico situacional del pueblo de Chocope y dos ya lo dijo algunos medios de comunicación firmar un pacto no a la guerra sucia vengo siendo atacado la campaña anterior fui atacado muchas veces callé porque le dediqué mi postulación al señor pero hoy he dado un permiso para dar batalla creo que también tengo que dar batalla porque no puedo ver a un pueblo como no como se sangra en las redes sociales como hay personas que desunen a mi pueblo yo no vengo a desunir a mi pueblo yo vengo a unir a mi pueblo y son esas dos propuestas que yo pido un pacto no a la guerra sucia ya que hay varios candidatos gracias